En el Diplomado me gustó todo, parte de administración, parte de las asambleas, parte de participación comunitaria, de cuidado, entonces es bueno porque uno va aprendiendo y genera armonía para los demás. ¿Qué he aprendido? Pues la verdad, siendo sincero, muchas cosas que no sabía, cosas tan básicas como la convivencia, zonas comunes, usos y demás, que nosotros pensamos que era de una manera, pero no era así. Uno aprender y de pronto mientras los padres están trabajando, uno estar en la parte cuando ellos no están estudiando, estarles colaborando bien y los papás estén tranquilos, de que sus hijos están bien o se salieron del conjunto. De pronto podemos generar hasta empleo entre nosotros mismos. A través de la página Compensar Vivienda, pues obviamente por el proyecto, de ahí nos han instruido en varios cursos, en varios temas. Estoy muy agradecida primeramente con Dios y con Pensar, que ha sido una gran empresa, una gran bendición para mí. Compensar es una entidad, que de pronto hacen esto, que se interesan de pronto por la gente, no en solo comprar una vivienda y ya, la idea es llevar a la gente más allá.